...sobre las bases que pone esa ley de participación ciudadana es donde nosotros estábamos construyendo esa consulta popular. ¿Qué ocurre? Que una de las premisas que dice es que si hay elecciones, en este caso andaluza, no podemos hacer esa consulta popular hasta 90 días después de que se constituya el Parlamento andaluz. Con lo cual, ahora mismo nosotros teníamos previsto hacerlo en torno a San Antón de 2019, esa consulta popular, pero ahora mismo ya todo lo que teníamos previsto lo tenemos que posponer.